Adrenalina 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 pura Adrenalina Bueno, yo imagino que obviamente es algo extremo Suena a que nos vamos a tirar de un puente Nunca lo he hecho, la verdad Vamos a ver como nos va Y hay que tirarse con ropa o sin ropa Vamos, vamos a ver como nos va Un poquito de nervios, pero toda experiencia cuenta Aquí ya llegamos Al puente, la primera vez Que voy a hacer esto, una locura Una locura total, pero bueno, vamos a arriesgarnos La altura en la que estamos Un poquito de nervios Una chimba va a ser esta experiencia Decidido, decidido a todo Ahora si A saltar, vamos Un poquito de nervios Un poquito de nervios Un poquito de nervios Pero que chimba Que experiencia tan bacana Recomendadísimo Y bueno, vamos a verlo hacer Entonces ahorita Un poquito de nervios En committed Un poquito de nervios Un poquito de nervios DeEST Railозможно DeEST Rail Un poquito de nervios